Vamos a ver qué otras actividades puedo hacer dentro de Assassin's Creed Valhalla así quería que ir para acá pero aquí está esto que será que vamos a ver qué pedo vamos a ver qué pedo con esto ah me imagino go my eyes qué pedo ah lo voy a estar atacando por qué no le puedo pegar qué pendejo qué pendejo qué pendejo perfecto qué extraño se puso todo esto pero bueno está bien ah sí voy a necesitar esto qué pendejo qué pendejo qué pendejo qué pendejo qué pendejo perfecto qué pendejo 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 ¿Dónde está el camino? Es como si los muros se llenan en anguas. Este hombre se hauntó por algún maldito. Tu skin... ...as malas. ¡Tú! ¡Tú se rompiste en las paredes! ¡Tú se rompiste! ¡No se rompiste! ¡No se rompiste! ¡No te rompiste! ¡No te rompiste! ¡No se rompiste la culpa de la sangre! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Las canciones y las escuelas! ¡No nunca escuchas a mí! ¡Dónde está! ¡Mirá ahora! ¡Vamos! 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 ¡Pendejo! Ah, qué bien Ah, divagues disparatados No me darás ni un momento de paz Rasguño, rasguño, chiquido, gemido Me llamas asesino, te amé Pero luego te oí conspirar con los gorriones Toda la noche bajo la luna Conspirando y conspirando para robar mi dinero Para confundirme Tú hice que te matarás, lo siento Nos amaremos por siempre, incluso en la muerte Estaba maldito loco este tipo Pero ya estaba loco Maldito, desgraciado Está bien, está bien, está bien Maldito, desgraciado